Mark Cavendish ha vuelto a ganar tres años y medio después una carrera de la Unión Ciclista Internacional, esta vez en la segunda etapa del Tour de Turquía, donde venció y se impuso al belga Jesper Philipsen del Alpecin Fenix y André Greipel del Israel Startup Nation en una etapa de 145 kilómetros con salida y llegada en la población de Konya. El corredor Cavendish ha demostrado ser el más fuerte en el sprint y así ha conseguido esta victoria, mientras que Fabio Jacobsen, el corredor de este mismo equipo que ha vuelto a las carreras, se ha quedado descolgado del pelotón principal. Quien no lo ha hecho y ha entrado en ese grupo es el colombiano Aljovaro José Hodge, también del De Kenning, junto a Johan García y a Rodrigo Contreras. Para mañana, la etapa más larga de este Tour de Turquía con 212 kilómetros con llegada a la población de Atalía.